Un combo de freestyle bastante chulo y lleno de magia Paso 1. Domina y duerme el balón en tu pie derecho para después darle con la rodilla y rebotarlo en el piso Paso 2. El AK3000 Recuerda que ya hicimos esta jugada en este canal como 350 mil veces, así que ya no te debe fallar El resultado es una combinación entre la jugada de Keylor Navas y el AK3000, espero la practiques y se la presumas a tus amigos Para evitar el fuera de lugar, tu como delantero debes ser muy bien